La fiscal del caso, Karen McDonald, dijo que las autoridades escolares tuvieron suficientes razones para registrar la mochila de Ethan, pero no lo hicieron. También admitió que no se sabía si la pistola que el adolescente de 15 años usó estaba o no en la mochila. Lo que sí sabemos, dijo McDonald, es que la pistola estaba en la escuela. Supuestamente los padres de Ethan debieron guardar el arma fuera del alcance del menor, pero no fue así. A la fiscal se le preguntó si los empleados del distrito escolar podrían ser acusados por presunta negligencia al estar supuestamente enterados de esa actividad de la familia en las redes sociales con la pistola. McDonald respondió que no se descartaba ninguna acción en contra de otras personas vinculadas al trágico evento. Por otra parte, se supo que los padres de Ethan, James y Jennifer Crumbly, se encuentran aislados en sus celdas dentro de la misma cárcel de Michigan. El sábado fueron instruidos de cargos y se declararon inocentes de homicidio involuntario por haber facilitado la actividad criminal de su hijo. Fue una sesión judicial intensa realizada a través de videoconferencias. Ambos habían desaparecido después de la masacre y fueron encontrados y arrestados en un almacén de un estudio de arte en la ciudad de Detroit. En ese momento estaban desarmados. Etel Colato, Noticiero Estrella TV.